Aunque muchas personas, por no decir que la mayoría, se toman a la ligera lo que es un apocalipsis zombie y creen que es algo divertido y sencillo, pues no lo es. Un apocalipsis zombie sería algo que acabaría con el mundo entero. De ahí que se le llama apocalipsis. Y aunque muchos creen que van a estar como... El momento que he esperado toda mi vida por fin ha llegado. Todo lo que he aprendido en los videojuegos por fin servirá de algo. Mataría a esos malditos con mis propias manos. Realmente van a estar como de... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no, no. ¡Ayuda! Pero siendo honesto, es casi imposible que ocurra un apocalipsis zombie. Pero vamos a suponer que sí puede ocurrir, ¿ok? Y con esto se abre la gran pregunta. ¿Acaso México podría sobrevivir? ¿A un apocalipsis zombie? México no es un país que se destaca por tener una gran variedad de armas. Y tampoco es que sean tan accesibles como en algunas otras partes del mundo. Tampoco es como en los videojuegos que te encontrarás un arma tirada en medio de la nada o un tanque a media calle. Porque eso no va a pasar. O por lo menos es casi imposible que pase. Y aunque las armas de fuego son bastante importantes, no son indispensables. Y muchos podrían subsistir sin armas de fuego. Ya que los mexicanos solemos ser bastante mañosos. Pero aunque tengamos un arma de fuego en nuestro poder, siendo honestos, ¿cuántos de ustedes saben usar un arma? Probablemente alguien va a decir... Pero el mexicano promedio no sabe usar un arma. Y más que ayudarnos, nos podría perjudicar. A diferencia de varios países en el mundo que tienen casas de madera en México, las casas tienen muros bastante gruesos. Lo cual es bastante bueno, ya que no se rompen con solo soplarles. Así que el mexicano que logra sobrevivir a la primera oleada, prácticamente ya está a salvo en su casa. Ya que sabes perfectamente dónde estás parado. Y sabes cómo salir en algún caso de emergencia. Aunque si de pura casualidad no pudieras quedarte en tu casa, en México hay otros lugares que también son muy seguros. Esos lugares son las escuelas. Ya que de igual forma, tienen muros bastante gruesos. Y además, además, son bastante grandes. Así que eso es bastante bueno, creo yo. Además, las escuelas ya están suficientemente protegidas. Así que no tienen nada de qué preocuparte. Así que sí, amigos, aquí en México sí hay varios lugares donde quedarte mientras el apocalipsis hace de las suyas ahí afuera. Los mexicanos somos personas que nos ayudamos unos a otros en las peores situaciones. Como ya se ha visto antes. Y como se vio en los recientes terremotos de septiembre que afectó a algunas partes de México, todo el país se unió para ayudar a los afectados. Ahora imagínate qué pasaría cuando todo el país esté en crisis. Cuando todo el mundo esté en crisis. Los mexicanos nos uniríamos quizá más que nunca para ayudar al mayor número de personas. Pero es obvio que habrá personas que aún teniendo la crisis enfrente, les va a importar una caca. Pero creo yo que la mayoría de los mexicanos sí querrán ayudar para poder salir adelante juntos como hermanos. Así que sí creo que México podría sobrevivir a un apocalipsis zombie. Por esas razones que ya di. Además, creo que México tiene algo muy importante. Que es la unidad y la esperanza. Y bueno, este ha sido todo el video. Espero les haya gustado y no se olviden de compartir el video con todos los mexicanos que conozcan. Y déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. ¿Crees que México sí podría sobrevivir a un apocalipsis zombie? ¿O crees que México no podría sobrevivir a un apocalipsis zombie? Y si de casualidad entraste en este video siendo de otro país, déjame aquí abajo en los comentarios si crees que tu país podría sobrevivir a un apocalipsis zombie. Ya sea Chile, Argentina, Perú, lo que sea. ¿Crees que tu país podría sobrevivir a un apocalipsis zombie? Y de paso dejen su suculento y hermoso like. A mí no me queda nada más que decir más que adiós. Así que adiós. ¡Suscríbete al canal!